Hola chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí un día más, es viernes por la noche, llego a casa, cansada de trabajar, y digo, me voy a llevar la cámara a casa a ver qué pasa. Porque también grabar de cuando en cuando no viene mal. Así que, antes de ponerme a ver los rollos patateros de la televisión, de pegarme en una buena ducha y de estar con mi marido, os diré que hay algo que todas tenemos en común muchas veces, que es cómo combatimos la ansiedad, la depresión, la tristeza, todo eso que a veces nos bulle y todo, todos lo padecemos, la ansiedad es que es algo que no se puede remediar, y la tristeza también. A veces incluso no sabes ni el motivo, ni la razón, ni qué es lo que te lo causa. Sencillamente te levantas mal y estás todo el día mal, y lo combates, muchas veces por la energía positiva que le pones al tema. Y os puedo decir que, yo ya he hablado en otras ocasiones, porque yo soy una persona que hace ya como 14 años que la ansiedad me acompaña, siempre lo he dicho, ¿qué es lo que me estimula en mi trabajo? Pues, en parte, el estar en YouTube. Pero todas tenemos en común que muchas veces dormimos poco, nos dormimos mal, tenemos malos sueños, nos levantamos con pesadillas, con dolores de cabeza, nos levantamos con dolor de barriga, con dolor de estómago, nos duele la boca del estómago, y hasta pasado muchas veces el mediodía, las doce de mediodía, nos ponemos bien. ¿Qué hacer para combatir esa ansiedad? Tenemos que ocupar nuestra mente en lo que sea, es decir, en algo que nos llame la atención, porque es más, cuando estamos mal, o estamos tristes, sin ningún motivo aparente, porque nos levantamos cada mañana mal, o nos acostamos mal, no sabemos. Y encima, además, cuando tenemos una causa, pero muchas veces las causas no se provocan por algo que te haya ocurrido, hace ni un día, ni dos, no, no. Muchas veces las causas son producidas o las hemos provocado por cosas que nos han pasado en la infancia y que no sabemos ni asumirlas, ni afrontarlas, ni buscarle una solución, no. Están ahí y nos acompañan como si fuera algo que los ahogara. No tenemos ninguna causa, pero nunca estamos bien. Hay que refugiarse en algo. Todo el mundo necesita refugiarse en la música, en las normalidades, en algo. Porque si no, nos venimos abajo. ¿En qué me refugio yo? Muchas veces en el trabajo. Y procuro, y me cuesta mucho, porque cuando yo grabo un vídeo de este tipo, siempre digo, ¿con qué se combate la ansiedad? Para tú dejar de tener esos dolores de estómago, tener que recurrir a veces a los ansiolíticos. ¿Cómo recurres? Pues el mejor tema para combatir la ansiedad es la risa. De verdad. O sea, es decir, necesito reírme. Reírme, porque es lo único, de verdad, que combate la ansiedad. Y no os lo vais a creer, pero un poquito de Red Bull, de cuando en cuando, como que te da un poco de alas. Claro, va con nosotros cada día. Y además, cuando la ansiedad es un tema que cuanto peor estás, peor te pones. Te creas el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo al miedo. Ese terror horrible que tenemos de no voy a ser capaz de hacerlo, me voy a encontrar mal, cada vez estoy peor, ¿cómo la afronto? Pues fijaros que es difícil. Es fijar nuestra mente en algo. Algo que nos haga desconectar con eso que nos está preocupando tantísimo. En el momento que tu mente logre desconectar de ese algo, y lo mío es un combate diario, necesito desconectar, o por mi trabajo, o haciendo lo que sea, o durmiendo, pero desconectar. Desconectar del miedo que me provoca la ansiedad. Porque es terror, es pánico. Con la medicación, bueno, nosotros, los que tenemos ansiedad, prácticamente tenemos que estar dopados todo el día. ¿Qué significa? Que cuando te dan esos maridos, esos vértigos, esa sensación de Dios mío, que me ahogo, que no puedo más, que me va el corazón a 200, que me duele el estómago, ¿qué hago? Pues tienes que recurrir a un ansiolítico. Y no pasa nada. No, no, ¿qué ocurre? ¿No recurre a otros a fumarse un cigarrillo? Pues, sencillamente, muchas veces tenemos que recurrir a un tranquilizante momentáneo, a un psicotropo. Yo creo que soy una experta. ¿Por qué? Porque necesito encontrarme bien. Y cuando veo que no puedo, que no llego, que por mucho que combato, no me encuentro mejor, porque hay algo que no supero, pero eso sí, hay algo que ya me he echado a la espalda. Es decir, a ver, ¿me encuentro mal? ¿Esto qué me va a durar? ¿Dos horas? No. Pero a la hora de mediodía ya no tendré nada. Entonces, no sé, he cogido como el rollo de que sé que se me va a pasar porque es una gilipollada, porque no tengo motivo, ni me encuentro enferma, ni tengo nada por lo que tener miedo ni ansiedad. No. Así que me pongo a hacer el gilipuerta y a veces, de verdad, me tendréis que ver en pleno trabajo a lo mejor haciendo el payaso. Es decir, subiéndome la pierna para arriba del lavabo, porque ahora estoy en el lavabo y me subo aquí arriba la pierna y me subo el pie aquí arriba, ¿veis? Haciendo el gilipuerta. ¿Por qué? Porque digo, a ver, vamos a ver, ¿qué te pasa, Rosita? Tengo ansiedad. Pues bueno, mientras puedo subir el pie aquí arriba, ¿qué pasa? Que estoy bien. El momento que yo no me pueda subir el pie aquí arriba, lo tengo muy jodido. Así que, chicas, chicos, vosotros que me seguís siempre, os digo, combatir la ansiedad combatiendo el miedo. ¿Y el miedo cómo se combate? Con fuego. Fijaros, se combate con fuego, con una llama ardiendo. A veces, cuando te duele una cosa, ¿verdad que si te pegas un pisotón te deja de doler? ¿O te sacas un pellizco? Pues esto es lo mismo. La ansiedad se combate con un pellizco. Hay que pegarle un pellizco a la mente para que deje de pensar en lo que tanto te preocupa. Un besito y gracias por verme. Buen fin de semana. Chicos, chicas, adiós.